Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el lanzamiento que pretendemos hacerlo de una manera más cordial, más original. Queremos presentarles productos que efectivamente cumplan con los requerimientos de nuestros mutuos clientes. De modo que, por eso queremos agradecerles su asistencia esta noche. Sentimos que juntos somos pioneros para lo que va a ser el mercado asegurador el año de 1998. De modo que deseamos ofrecerles en nombre de nuestra empresa, representada por nuestro presidente, doctora Victoria Guridi, nuestro vicepresidente ejecutivo, ingeniero Rodrigo Pardo, Gustavo González, gerente de Personas, Víctor Barahona, gerente de Finanzas, Mari Lauría, nuestra gerente de Ramos Patrimoniales, y Andrés Berroqui, nuestro gerente de Producción. Este es un encuentro en el que pretendemos reiterar con hechos nuestra voluntad de acompañarlos en su avance productivo. Y sabemos escuchar a nuestra fuerza de ventas. Y conocemos el idioma universal de productos y servicios que nuestros clientes desean y necesitan realmente. Y como lo indicó nuestra tarjeta de invitación, vamos a presentarlos de una manera inusual y mucho más cordial. Sabemos escuchar y, por supuesto, dialogar. Y ahí que hoy en Pan American queremos sugerirles en esta oportunidad, en este especial momento, que continúen escuchando el idioma universal de seguros Pan American, en el que les continuará conversando nuestro presidente, la doctora Victoria Guridi. ¡Gracias!